Abre los ojos y de poco a poco, te juro que yo no soy como otras Yo quiero tu modo y no me equivoco, siente la química entre nosotras Yo no te miento si tú estás de acuerdo, vamos haciendo esto a fuego lento Yo muero por ti de amor, ven por favor Háblame que ya quiero ver si tú puedes ser mía de una vez Ándale, mira, no seas cruel, voy a hacerme bien, déjate querer ¿Cómo te quiero yo? Bonita ya no digas que no Estoy preguntando, me tienen sudando, ¿qué falta para tenerte a mi lado? Estoy enredado de ti enamorado, voy a lograr que te quede claro Yo no te miento si tú estás de acuerdo, vamos haciendo esto a fuego lento Muero por ti de amor, ven por favor Amame que ya quiero ver si tú puedes ser mía de una vez Ándale, mira, no seas cruel, voy a hacerme bien, déjate querer ¿Cómo te quiero yo? Bonita ya no digas que no Ándale, mira, no seas cruel, voy a hacerme bien, déjate querer Ándale, te quiero ver, quiero tenerte a mi lado mujer ¿Por qué estás tardando? Te estoy esperando Despierta conmigo, no hay nada prohibido, dejemos de suceder Ándale, que ya quiero ver si tú puedes ser mío de una vez Ándale, mira, no seas cruel, voy a hacerme bien, déjate querer ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero bonita? Ya no digas que no ¿Sabes cuánto te quiero? ¿Cómo te quiero yo? ¿Cómo te quiero bonita? Ya no digas que no Bonita